Rafaelino Brian Mayer, o Mayer, ahora le voy a preguntar bien cómo se dice su apellido, que estuvo en Ucrania, pero bueno, para mí es una doble satisfacción, porque ustedes, mis oyentes, saben que yo nací en esa querida ciudad, me formé allí, y bueno, uno siempre vuelve a su territorio, ¿no? Y esto, al encuentro de un colega destacado, siempre es volver un poco. Hola Brian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Brian Mayer es el apellido, es más sencillo, es bien castellanizado. Ah, perfecto, perfecto, porque también conocí a los Mayer, ¿viste? Entonces por eso te preguntaba. Claro, claro, bueno, el gusto mío y el agradecimiento es mío, incluso más de una vez tocándome con algún artículo tuyo, así que me siento totalmente honrado con tu llamada, gracias por eso. No, por favor, un placer. Bueno, contanos, ¿vos ejercés el periodismo en Rafaela o no? ¿Y cómo llegaste a Ucrania a hacer esta cobertura? Bueno, hasta hace muy poco alguna que otra corresponsalía tenía desde Capital Federal, que es donde me encuentro ahora, yo ya llevo siete años prácticamente viviendo en Capital Federal, si bien tengo un arraigo muy fuerte con Rafaela, porque está toda mi familia, y a todos mis amigos, digo, es un lugar de visita obligada casi permanentemente. Y de hecho, bueno, habrás notado, la característica de mi teléfono es de Rafaela. Sí, es de Rafaela, sí, 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 sí. Y mi domicilio es de Rafaela, aunque acá los porteños me recen, porque todavía no tengo el 011, yo voy a seguir con 3-4-1-2. Pero, digo, no, mantengo un vínculo muy fuerte y permanente con la ciudad. De hecho, este último fin de semana estuve por allá, me recibió el intendente castellano para compartir un poco de esta experiencia. Sí, te han distinguido, qué bueno, qué lindo. Sí, sí, sí. La verdad que muy lindo, bueno, estuve un tiempo también, María Venía, viviendo en Aburía y muy cerquita, que es donde también terminé la primaria, y estuve el fin de semana también compartiendo el aniversario del club esportivo ureliense. Nada, lo que intento decirte es que sigo permanentemente en contacto con la ciudad, ahora como corresponsal de Diario El Litoral en Capital Federal, particularmente como acreditado permanente, no solamente frente al Congreso de la Nación, sino también frente a la Casa Rosada, que es lo que nos interesa a nosotros, mostrar lo que ocurre en términos nacionales. Qué buen dato me das, y cada tanto te estaremos molestando. Déjame cuando quieras, cuando quieras. O sea, mañana vamos a estar justamente cubriendo doblemente, porque hay doble sesión convocada en la Cámara de Diputados, y por otro lado la conferencia de los jueves de la portavoz, así que bueno, la actividad nacional es muy fuerte. Ahí tengo un querido amigo, esto parece una charla de café, pero por qué no, tengo un querido amigo, que tal vez ya lo conozcas, José Di Mauro, él hace muchos años, pero muchos años, viene trabajando sobre, es más, tiene la web del parlamentario, sobre todas estas noticias, y es así que... Trabajan la señal también, Diputados TV. Claro, y es muy buena gente, que de eso se trata la vida, ¿no? Bueno, contanos, Brian, cómo llegaste a Ucrania. Bueno, fue una propuesta para el diario de ver la posibilidad de ir a cubrir, digo, soy una persona que siempre me ha interesado, de hecho hasta hace muy poco era cronista dentro del ejército argentino, mostrando cómo se preparan los integrantes de esa fuerza en tiempo de paz, obviamente, pero digo, lo que a ellos les concierne, que tiene que ver justamente con prepararse para el peor escenario de crisis, que es una guerra. Entonces, de pronto llega esta situación totalmente compleja, lejana, casi real para nosotros, comparando la actualidad y el entramado social, histórico, económico, político de cada uno de los países. Pero bueno, eso pasó de ser una idea o una propuesta vaga y remota, hacer un proyecto concreto que en poco más de una semana y media tomó forma y que logramos concretar con resultados dentro del marco que esperábamos, que era tratar de mostrar las distintas aristas humanas que implica una guerra. Por un lado, las personas que, pese a estar viviendo en un país que está en guerra contra una de las máximas potencias militares, eligen quedarse. Del mismo modo, aquello que eligen o se ven obligados a irse. Por otra parte, aquello que, siendo de países limítrofes, no tienen problemas en abrir la puerta de sus hogares o acercarse hasta la frontera desinteresadamente, a buscar alguna familia o alguna persona que esté en carácter de refoqueado para darle un plato de comida o ser voluntario. Y, por otro lado, perdón, los voluntarios humanitarios y los voluntarios militares que se suman a los esfuerzos del país ucraniano. Digo, iba por ahí la idea de cómo es más o menos lo que intentamos reflejar, que en la guerra perdemos todos. Brian, ¿podría titular, como vieja periodista de estos, reflejar lo humano dentro de lo inhumano? O al rescate del humano dentro de lo inhumano? Sí, yo creo que lo último. ¿Sabés por qué? Porque era una cuestión con la que me enfrentaba permanentemente cuando salía con algún medio a conversar, como lo estoy haciendo ahora con vos, o cuando me sentaba que hubiera algún artículo. Digo, ¿me quedo con lo inhumano de quienes declaran esta guerra o de quienes lamentablemente se ven obligados a cometer actos inhumanos que tienen que ver con el asesinato de otras personas? ¿O me quedo con esa humanidad de aquellos que están dispuestos a dar todo por su nación, por su patria, de aquellos, de esto que te decía recién, que están dispuestos a abrir sus hogares a desconocidos? ¿Con qué me quedo de todo esto? ¿Qué difícil responderlo? ¿Y con qué te quedaste? No sé si todavía encontré la respuesta, pero elijo quedarme con eso, con la entrega de defender la identidad propia. Digo, los ucranianos, o gran parte de ellos, están siendo despojados hasta casi de su identidad. Entonces, digo, me quedo con el esfuerzo colectivo de defender lo suyo, de defender su patria, que la patria en definitiva es todo, ¿no? Cuando uno dice, o cuando escuchamos el juramento, defender a la patria, ¿qué es la patria? Y es papá, es mamá, es lo que tenemos alrededor. En el caso de los soldados, es el camarada que tiene al lado y que está luchando exactamente por lo mismo. A veces, más que luchar por uno mismo, estás luchando para defender o para bancar al que tenés al lado. Yo sabés que... Digo, me quedo con eso. Priluz Kifarni, una escritora que la conocerás, hace muchísimos años escribió un texto que después fue musicalizado, que se llama Definición de la Patria. Y ella dice algo así como que se nace en cualquier parte, pero uno elige un lugar donde dar un hijo, donde crecer y hasta donde morir. Y eso es la patria. Claro. Y me parece que esto es lo que vos nos estás relatando, ¿no? Ese esfuerzo colectivo por lo que se siente, porque ahí nacieron, porque ahí se han desarrollado, porque ahí tienen sus afectos, porque ahí tienen su vida. Estamos hablando ahora de casi tres meses de guerra, insisto en este concepto, contra una de las máximas potencias militares del planeta y en una superficie terrestre, hablo de Ucrania, que la podemos comparar de dos maneras con lo que conocemos. O del tamaño de dos provincias de Buenos Aires, o del tamaño de un tercio de toda la superficie territorial continental argentina. Y sin embargo, dentro de ese tamaño mucho más reducido del que tenemos nosotros, viven casi la misma cantidad de personas que nosotros, porque hay alrededor de 45 millones de ucranianos. O sea, ¿qué quiero llegar con esto? Que estamos hablando hace más de tres meses, en esas condiciones, de entre 4 y 6 millones de refugiados. Fíjate que desde la primera semana se habla de la misma cifra prácticamente. Y uno se asusta, o te preocupa, o te llama la atención, ¿eh? Para 5 o 6 millones de refugiados, ¿dónde se están yendo? ¿Cómo están haciendo? Bueno, pero hay 40 millones, digo, en esto de la contracara, hay 40 millones de ucranianos que se siguen quedando, siguen estando dentro de los límites de su país. Entonces, quizás a uno le cuesta asimilarlo, le cuesta entenderlo, pero una vez allá encontraba un poco de esa respuesta, porque, claro, de pronto ellos son naciones que me contaban este conflicto territorial con Rusia, no solamente con Ucrania, sino que tiene Rusia respecto a toda la región, o gran parte de la región lindante, no viene ni desde esta última guerra, ni de los enfrentamientos armados del Donbass, ni tampoco de la disolución de la Unión Soviética, viene de hace por lo menos 500 años. Entonces, ahí empezamos a encontrar algunas respuestas, son personas que ellos mismos, sus padres, sus abuelos, nacieron, crecieron, se desarrollaron, como bien marcabas vos, en una tensa situación de guerra, o de potencialidad de guerra, Primera Guerra Mundial, Segunda, Unión Soviética, en un momento te cuento una diónda cortita, estábamos entrevistando al intendente Ivano Frankov, que se encuentra en la localidad, a 150 kilómetros aproximadamente del Bill, y que a la vez es capital provincial, de la provincia homónima, y estábamos haciendo la entrevista, en un momento entra uno de sus asesores, casi no, parte de la pubertad, y nos dice que había alerta de bomba, por lo tanto, el intendente, hasta el último maestrán, nosotros incluidos, nos fuimos al refugio subterráneo, y uno miraba alrededor de ese refugio, al margen de la llamativa calma que tenían todos, estaba todo ambientado, incluso con carteles pintados a mano, que eran de la época de la Unión Soviética, que incluían las recomendaciones para protegerse de un ataque nuclear, digo, siguen vigentes protocolos de antaño, yo ni siquiera había nacido, entonces ahí uno recién empieza a encontrar algunas respuestas, a cosas que aquí a la distancia, llaman la atención. Así es. ¿Crees que, después de haber visto, vivido, difundido, semejante hecho, ¿crees que la guerra tiene algún atisbo pronto de resolución? Es muy difícil. Cuando yo estaba allá, vale recordar que llegué el 2 de abril a la Argentina nuevamente, justo había llevado hasta adelante la reunión en Turquía, donde Ucrania ofreció la posibilidad de dejar de lado su intención de pertenecer a la OTAN, de debatir en un plazo de 15 años la elección o no de Crimea, y se había empezado a aflojar todo bastante, pese al ataque que hubo al VIB, a 20 cuadros donde estábamos nosotros, porque estaba Biden en la frontera y era relativamente cerca, parecía que todo empezaba a aflojar, hablábamos de esta redistribución de tropas rusas que abandonaban un poco Kiev y un poco Chernobyl, bueno, lamentablemente vimos que en las últimas semanas todo eso cayó en saco roto, y otra vez vemos la destrucción masiva de un montón de ciudades, o que se acentuaron los focos de ataque. Ellos hablan de la posibilidad de una guerra realmente extensa, que quizás pierda magnitud o desescale un poco en la intensidad de ataque, pero cuyo conflicto se va a seguir llevando adelante, porque hay muchísimos intereses acá, lamentablemente uno habla de Ucrania o habla de Rusia, pero son apenas dos caritas visibles de intereses colectivos, de dos polos muy bien marcados lamentablemente todavía en pleno siglo XXI. Brian, doble placer, o triple, y te lo digo, primero por tu calidad periodística, segundo porque sos rafaelino y el terruño pesa, y tercero porque tenés una hermosa voz radial. Bueno, bueno, te agradezco, chinchito, que el placer también es mío, por las razones idénticas a las que acabas de mencionar, las pago mía. No vale confiar, no vale. Brian, un placer, un placer, y de verdad te estaremos llamando en alguna que otra oportunidad. Muchísimas gracias. Cuando ustedes lo dispongan, un beso grande. Y felicitaciones por el trabajo, porque hay que estar en una guerra. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, Brian Mayer, que es periodista, que ha estado, como ustedes escucharon, en la guerra, y que, bueno, ahora está trabajando en Buenos Aires ya hace un par de años, y es rafaelino, por si quedó alguna duda. Estamos sobre las once, ¿estamos bien? ¿Quedó algo? Nada. Gracias. 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 Gracias por ver el video.